... Importante demostración de fuerza la que pudimos ver el pasado viernes en la serie de precios de Tecnocom. El valor subió ni más ni menos que más de un 18% la pasada sesión, lo que le permitió perforar la resistencia de los 1,55, máximos del último año y medio. Esto es una señal de fortaleza que nos hace pensar en el final de la consolidación de los últimos meses y en la continuación de las subidas hasta, por lo menos, los máximos de 2012 que presenta en los 1,83. A corto plazo, no obstante, no sería nada raro que viéramos una consolidación de niveles en estos precios. Lo más normal es que este movimiento sea de unas cuantas sesiones, aunque el fortísimo volumen negociado el pasado viernes nos muestra la entrada masiva de compras, lo que refuerza la posibilidad de que veamos la continuación de la tendencia artista en la que se viene moviendo desde comienzos de año.